Madrid, 10 de agosto. Europa Press, el entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, lamentó la falta de puntería de su equipo este jueves en la victoria, 1-0, ante el Saliris Vilnius, en un duelo de ida donde fueron más los méritos que los goles, pensando en cerrar a domicilio el pase a la última eliminatoria por estar en la Liga Europa, con la Supercopa en medio. Pero, hemos hecho más méritos que goles, pero en el fútbol hay que acertar. Este tipo de partidos te lleva a veces por el ansia no solo de ganar sino también de sacar más renta, a llevarte un susto. Nosotros hemos podido sufrirlo y hemos sido superiores, pero si el acierto no se corresponde con las ocasiones, es complicado. Lo normal era haber hecho más goles con tantas ocasiones. Es lo que hay que hacer valer en la vuelta y en todos los partidos, dijo, Machín se refirió a la vuelta en césped artificial. Siempre hay que tenerle respeto a lo desconocido. El rival lo es y jugar en condiciones distintas a lo que está acostumbrado el profesional puede hacer que te lleves alguna sorpresa. Pondremos todo de nuestra parte para que eso no suceda, afirmó. Además, valoró el buen debut de Aleix Vidal, lo que se le podía exigir es la predisposición y el trabajo y sabía que estaba garantizado. Hay que cubrir temas más tácticos, pero Aleix es inteligente y lo va a ir cogiendo. Hoy era el momento de ayudar al equipo, lo ha hecho muy bien y esperamos verlo como mínimo a este nivel, apuntó. Por otro lado, el técnico del Sevilla se refirió a la cita con la Supercopa de España el domingo ante el Barcelona. No llegaremos al 100% ni ellos tampoco por las alturas de pretemporada a la que estamos. Al ser un equipo con una forma distinta de jugar necesitamos un tiempo, pero el equipo está asimilando bien los conceptos y son futbolistas buenos e inteligentes, comentó. Tenemos que definir la forma ante equipos de nuestra liga y el Barcelona es de los mejores en España y Europa, va a ser una excelente piedra de toque, añadió.